En esta Semana Santa, como es costumbre, la compra de pescado es importante para las familias, por eso se debe estar atento a los alimentos que se consumen. La Secretaría de Salud y en la Compañía de la Policía Ambiental hacen la inspección en los puestos de venta de pescado en la ciudad, especialmente en el sector de la rampa. Nos encontramos en el sector de la rampa haciendo la verificación puesto por puesto de las condiciones sanitarias del pescado y productos de la pesca. Así mismo, es importante recalcar que el gremio de expendedores ha atendido a las recomendaciones que les hemos indicado en semanas anteriores acerca de las buenas condiciones en que debe tenerse el producto al momento del expendio. Desde la Secretaría de Salud se le hace llamado a la comunidad para que tenga en cuenta las recomendaciones a la hora de comprar su pescado. Y finalmente reportar esto a las autoridades sanitarias como en Lima para que también tengan copia de todas las acciones que desde la Secretaría de Salud de Barrancarmeja se den en acción. Salir temprano a comprar, ya que en estos climas es muy conveniente. Cuando el producto llega, con el paso de las horas, empieza a acelerar su proceso de descomposición. Entre más temprano venga, encontramos un producto más fresco, más agradable, más adecuado para el consumo. La entidad de salud le recomienda a los compradores salir a hacer sus compras en las primeras horas del día. De este modo, su producto lo conseguirán fresco y adecuado para el consumo. También se les pide revisar el pescado antes de comprarlo y tener en cuenta las recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.